Bueno, 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 señores, yo quiero felicitar a Janet Núñez, quien es la esposa de mi amigo Luis Vázquez, quienes residen ahí en Villa Progreso, en la Pedro, me voy para la emisora de aquí, para Juan Bautista Pérez, ahí viven ellos, Luis Vázquez, quien era fotógrafo, o es, pero ya eso, usted sabe, que los celulares han matado esa profesión. A Janet, felicidades, le deseamos salud ante todo, próximo a la N-103, donde elaboramos y nos hemos hecho muy amigos entre la familia de Luis y nosotros ahí de la emisora. Bueno, señores, ya llegó el momento de presentarle esta agrupación excelente, poquito a poquito.